del suelo me les estapo como un gato por la noche se acuestan mierda porque se le la poncen quieren sonar porque creen que me conocen quieren lo mío pero siempre docen ya no estorben ni salen natos como a Beethoven quieren sonar pero siempre doy el doble traje naves pa' que la aborden y fumentomen lo que sale de mi abdomen baja calidad nunca se conformen me ve tu puta y esta que me la come vengan y prueben buenas mieles ahora estos adictos son mis cieles la calle con sus placeres luz de luna y amaneceres pero plata y dos Mercedes quiero salud y muchas mujeres yo por la calle miro mucho farsante no me sirve ni siquiera pa' un instante lo que yo traigo es de lo mas elegante ellos quieren basura yo traigo diamante nací pa' hacer lo que nadie hizo antes pa' reventar los altoparlantes metafísico enervante calmantes montes que te parto en partes y como de costumbre voy a salirme con la mía voy a quedarme loco con tanta porquería voy a morir haciendo nomas lo que quería vine a dejar demasiado seguro algo de pía fuck la motherfucking policía kilos de lapia, kilos de maría signos de rap ya en mi caligrafía directo a tu cerebro como lobotomía no te metas con lo mío déjalo para los críos que yo vengo protegido por los santos, por los libios no te metas con lo mío déjalo para los críos que yo vengo protegido por los santos Llego de repente, el barro está caliente paso a la tumba si le juegas al valiente mira mis ojos, mira lo que se siente le sobra ego, juego con su mente suena original, suena diferente joyas en el cuello, nada es suficiente el receto me lo gano por ardiente yo tengo cornillo y tu cara en el diente yo son lo fino, tu rap es corriente vente, a que sienta lo caliente yo soy doctor, tu serás el paciente rampo todo el día, pareces con demente vengo de lejos, no quiero ni verte y si me cruzo tendrás que moverte lo huele, le quedan inertes amo la vida y me sigue la muerte demasiado bueno como para competir voy directo a la cabeza como proyectil el producto que movemos no es de por aquí yo logré salir del barrio pero el no de mi demasiado real pa' todos esos wannabes ni un rastro de tu equipo sobra debito perfil mantén la mirada clara y bajo el perfil voy a recuperar todo lo que ya perdí lo miran o no y creen que es fácil pero no es así hay que cuidarse de uno mismo, hay que quebrar el beat lo que yo tenga te lo juro que es todo pa' ti lo que te digo no me cansaré de repetir es que si no te fortalece entonces te va a matar hay que saber reconocer lo que se debe evitar piensan que es mucho pero no ha salido ni la mitad lo que me pongan enfrente lo voy a dinamitar lo quiero, lo tomo, lo tengo, lo quemo, lo pago, lo tiro, lo escupo, lo digo hay yo lo que miro, se me esta acabando el aire que respiro lo quiero, lo tomo, lo tengo, lo quemo, lo pago, lo tiro, lo escupo, lo digo hay yo lo que miro, se me esta acabando el aire que respiro me queda poco pero voy por todo haciendo oro de lodo del suelo esta saliendo, se esta fumando todo lo que quiero esta llegando solo aullado en la luna puedes encontrar al lobo graffiti, pintura, color, cromo te lo gano todo haciendolo a mi modo escribo lo que siento porque siento que me ahogo escucha la música y respeta el apodo te comen los dragones de comodo te atoques en el cuerpo y somos lo que somos si quieres te lo explico cuando estemos solos cuando hago lo mio la base lo robo si mucho me duele yo nunca lo menciono reacciono una cervecita y yo funciono si lo hago sin ganas esta todo sin presiono cuando hago lo mio la base se la robo si mucho me duele yo nunca lo menciono rastros de veneno en el adn a uno se le nota leguas de donde es que viene hay que aprender a obtener lo que uno quiere se debe de saber cuidar lo que se obtiene hay un hambre dentro mio que es inagotable como droga tu recuerdo lo llevo en la sangre el terrorismo lírico a través del cable sale tu nombre en lo que digo aunque yo no lo hable el que sabe sabe el que vale vale se nota en el estilo se mira en el detalle directo de la calle píntale que raye lo que yo he ganado a mi no me lo quita nadie somos la mezcla entre los dioses y los animales a veces ángeles a veces criminales quemando árboles incendios forestales somos desastres antinaturales Hernán si 谁 wer Wo se ye duy scri бол せ u imbo wiro fa ye remo iro al el i oh y si aqua hermano cae hermano Estoy viviendo como un cantinero, mano, estoy viviendo como un caos, estoy viviendo, estoy viviendo, pero yo no voy a dar eso. Y vosotros me vemos y ya, como va todo por allá mi causa, yo no sé cómo estamos, ya estamos haciendo eventos, por favor. Me sobra tiempo y me falta vida, tragos de teclas pa' curar la herida. En el encerro encuentro la salida, mi letra es la droga que te deja sin saliva. Me sobra tiempo y me falta vida, tragos de teclas pa' curar la herida. En el encerro encuentro la salida, mi letra es la droga que te deja sin saliva. Mi letra es droga, mi letra es droga, buscándole el suelo, sacándolo de cola, veo hasta mi hermano, nadie lo mejora. Amigos tres, no confío ni en mi zorra, ni en el chubato, ni en esa zorra, lo estén manejando, nadie lo mejora. Demasiada presa pa' que leo en la coma. Fuma, toma pruebas de esa ponzoña, siente el efecto, huele el aroma. Ese es el suelo, quedas en coma, haciendo historia con lo que sale de la escoba, nadie lo mejora. Lo mío es misterio, lo tuyo es broma. No hablas a lobo, puede que te coma. Nadie me mira, nadie me nombra. Lo mío es misterio, lo tuyo es broma. La lírica que envicia a los bajos del barrio, en repetición cual rezando el rosario, modo guarrio rifando el pellejo a diario, honorario miembro de lo extraordinario. No se compara a mi juego, te rompo el ego, que no se diga que no te dije que no te avisé. Les dejo la cabeza dando vueltas a el ISEE. Van de metales pesados, pero son de unicel. Van a necesitar ayuda y a malonicef. El universo no es culpable de tu padecer. Si esto se trata de ser, no de querer parecer. Pareciera que solo sirven para perecer. El MC, el jeque del MPC. Deje en PC, el level en el Everest. El 11 se degenera, que debe a nivel. El referente, el jefe, decibel por decibel. Y, hey, sí, yeh. Toma, hey, sí, soba. Y, hey, no, 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 no. Y, hey, no, 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 no. Tengo lo-fi. Removiroga. Toma. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si Dios ayuda al que madrugue, que hay pa'l que no duerme, hay que tener mucho valor para quererme, hay que tener mucho cuidado con lo que uno quiere y por lo que uno vive. Y por lo que uno... Has sido lírico, me escurre el de los higos. Y como lo escupo yo, no, ni todo tu equipo. Lo quieren fácil, pero yo se los complico. Es que si no hay otro remedio, entonces yo me sacrifico. Has sido lírico en el espíritu. Y como lo digo yo, ni tú, ni todo tu crew. Una mitad es mañana, otra mitad virtud. No me he quedado con nada más que tu ingratitud. Comenzar desde cero, cambiar de latitud. Que yo vengo del suelo, se miren mi actitud. Manteniendo lo serio, como en el night y tú. Hay que tener criterio, dominar la inquietud. Si el tiempo me lo como, entonces ¿qué es esto que aspiro? No dependo de nada más que de lo que respiro. La noche es toda mía, será que soy un vampiro. La calle no perdona, hay que ponerse al tiro. Nacido para el lío, para la fiesta. Cuidando lo que es mío por naturaleza. Lo malo sale caro, lo bueno cuesta. Lo que uno dice, uno lo demuestra. Nacido para el lío, para la fiesta. Cuidando lo que es mío por naturaleza. Lo malo sale caro, lo bueno cuesta. Lo que uno dice, uno lo demuestra. Uno, dos, uno, uno. One, two, three, four, four, five. Vámonos. One, two, three, four, five. Vámonos. ¡Gracias! 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 De entre las cienes, diez mil barreras pero ni una me detiene ¿Cuánto es lo que das y cuánto es lo que tienes? Me faltan horas al día pa' estar con los míos bebiendo sangría En mi sangre solo droga, pasiones, estilo, amor y malicia Joveando cartas y tengo varios pares También sostén es que llueven por los aires Malditos capos hay, viendo rama con un ramen Mami, llorame en la calle, yo lo saben Traches y pupilas, tan enormes Adiós mi alma, carta que me nombres En serio no es mi culpa que me escuches y te guste Yo solo me despierto y hago rap cuando lo ocupe A veces esa gente no dicta mi destino Si me escapo no me atrapo, vuelo indefinido Libre y por la calle, el récord limpio Las piezas sucias, yo no me complico Fumo si estoy triste, igual cuando sonrío Del suelo al cielo, igual de cerca es que el infierno Mira tus pasos y mejor llévate un guato Que tramo pa' la cima, se ve que es largo Mi amor, vie bien, voy ya saliendo ajo Le suelo ¿Cómo va, mi amor o bien? Bien, voy ya saliendo ajo La de la escuela, ¿y tú? ¿Cómo va, mi amor o bien? Bien, voy ya saliendo ajo Luce luna que me alumbra Con los míos yo me quedo hasta la tumba Lace la oscuridad pero hay algo que me alumbra Algo que me impulsa a salir de esta tenumbra Tengo mis problemas pero ya nada me tumba Lo único seguro es el morirnos en la rumba En la rumba, en la rumba Tu mierda comercial y el cuento de ultratumba Hablando de vida se recat me zumba Vente cigarritos y las ganas se me nublan No es de tontería, la banda se burla Adicto en la calle y domina la jungla Adicto ser feliz, tengo mi pumba Salimos desde abajo de la penumbra No extraño tanto que la banda se me inunda Toda vida no se abunda El portador de lo que buscan los robos del ritmo El escritor de las ideas que se volvieron himno El epicentro, el sismo, lo negro del abismo No te compares porque no somos lo mismo El que te jode el muro, te rompo el mecanismo Mi pasión religiosa encima de tu fanatismo Las ganas de follar nuestro instinto asesino Mis manos labrando la tierra como campesino Hasta que sangre el alma me voy a acabar la vida Letra por letra, litro a litro, movida en movida Voy a dejar tu nombre escrito por las avenidas A tragos de mezcale de cerrarme las heridas Y es bien sabido que no tengo remedio Que no tengo prisa y que no tengo miedo Que soy una fiela y que soy bueno pa'l rapeo Pa' la macoña, pa' la fiesta y pa'l jangueo Cuatro, 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 El champeteo es genial Oh shit Se trabaja demasiado por olvidar el pasado Tanta fiesta, no duermo aunque esté cansado Sigo tomando cerveza y me duele demasiado Pero me siento anestesiado Yo creo que merecido todo lo que me ha pasado Voy herido, seguimos caminando Lo que yo quiero ya lo estoy gozando A malos pasos pero siempre estamos camellando Me lo merezco pero ya estoy fumando Con el remo siempre estamos quemando Hasta cuando yo no estoy generando Ladran los perros porque voy pasando Gano dinero pero estoy jugando Vente acá vamos y no sé ni dónde ando Guantos flotando, tu barrio está callando Los reyes de lunder controlando Traigo a cuestas en la espalda Tanta mugre, tanta carga, tantas flores, tanto trauma Tanto de eso que tú amas Y cuando pienso que me siento perdido Y cuando siento que no tiene sentido Y cuánto vale morir en el olvido Y cuántas ganas de tirarse al vacío Y qué me voy a llevar si esto no va a parar No hay suficiente comida pa' nuestra saciedad Lo nuestro es de verdad como al asesinar Ya no hay lugar para nadie dentro de la sociedad Salgo pa'l barrio y varios vatos torcidos Hay una guerra y ellos son los malheridos Los malvivientes y los malqueridos Yo me salgo pa' la calle cuando están dormidos La vida se me acaba pero yo les sigo dando Nos tardamos pero estamos navegando La vida se me acaba pero yo les sigo Tiene el orgullo pero siempre estoy viajando La vida se me acaba pero yo les sigo dando Lo que imagino ya me está pasando La vida se me acaba pero yo les sigo dando Nos tardamos pero estamos navegando La vida se me acaba pero yo les sigo Tiene lo mío pero siempre estoy viajando La vida se me acaba pero yo les sigo dando Lo que imagino ya me está pasando La vida se notaba, pero yo le sigo dando Yo le sigo dando Shit Más fresco con el arco de vainilla Por lo que escribo, estoy chetado en tu mejilla Tu pédate un bombazo, adrucínate en la silla No traigo nada, pero la facha incrimina No debo nada, pero me viene esta mina Tu pinta, mi impresión en esta escina Le llegan los narinos a que colecciona harina Shit De la fina Escribo en rima Tu checa como cambia el clima Tomamos el congal y se enciende la tarima Escribo un nuevo tema y se les baja lo que estima Shit Lo tuve que sacar, no tuve alternativa Por eso somos como un barco a la deriva Escribo un nuevo tema y se les baja lo que estima Shit Lo tuve que sacar, yo no tuve alternativa De tan abajo De tan abajo que ya solo puedo ir para arriba A mi es que es demasiado Es que lo que lío es de lo mas real Los dejo extasiados con mi delirio Y con el delivery de mi poesia Desacostumbrado a la porqueria Desacostumbrado a la porqueria A no salir del hoyo a vivir al dia Morir viviendo todo lo que temia Es que no se me olvida Por lo que venia No ¡Suscríbete al canal!